Permíteme. A lo mejor le gustan. Ah, qué joder. Moni. Aunque a la pena compase, me vas a despreciar. Este sí lo estoy grabando. Este es para que no te enojes, para que se te endulce la vida. A ver, Tana. Yo cuando venía le hago videos y le pago, ¿sí o no? Sí. Cuando no vengo y tú le haces videos, yo les mando dinero. Pero de repente empezó, dijo, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Pues no le doy dinero? Pues obvio, mi hija. ¿Por qué no hacen las paces mejor? Pues aquí estoy para hacer las paces. Entonces, ¿qué quiere que haga? Hacemos un video y estoy haciendo uno y te lo voy a pagar. No pasa nada. Ya me explicó que la televisión la vendió porque no tenía dinero y necesitaba. Ya le expliqué también que ella da el crédito, que soy yo, que tengo pruebas. Yo le dejé todo aquí en la cama. Sí, no, eso estamos bien. Eso estamos bien. Y este no se la dejó por decir ella para que esté bien, ahora que te digas y nosotros la tratamos mal. No, no, no. Cuando dice que ya no tiene privacidad, ahí sí yo no sé si se la está tirando al Héctor, a ti, al Ramón, al José. Entonces, no sé, luego hablas con ella y diles, ¿quién no quieres que venga? ¿Verdad? Porque si ella quiere privacidad. Pero, Mónica, podría haber estado haciendo videos como antes y si yo no vengo, tú se los haces y les mandaba dinero. Pero no quiso, se amachó y dijo, no, 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 y dame mi... Siempre hace videos, Silvia. Sí, Mica. Siempre. Y siempre te doy dinero. No me has dado dinero. Mónica, por favor. Pero no vas a discutir con usted. No, yo sería... Mónica, yo sería incapaz de no pagarte, mi hija. Que te doy lo que puedas para irte a dónde. Que me vas a dar ahorita para irme hasta donde esté. ¿O ya no vas a volver? A lo mejor para distraerse un poquito. ¿A dónde se va a ir con este calor? A ver, amigos, este, Tania trajo a su nietecita. ¿Verdad? ¿Cómo se llama, Tania? Se le queda ahí una hora y se me va a regañar. La Antonella, qué guapa anda, eh. La cambiaron. Mónica. Qué hermosa está. ¿Quién Antonella? Ella era más oscurita, más morelita. No, ella es Antonella. Ella es Antonella. Bueno, amigos, pues, este, ¿qué más, qué más? ¿Están buenas, Tania? Mirá. Mirá. Es como estoy a dieta. Sí, cómo no. ¿A dieta, Tango? Sí, ahí está. Entonces, ¿qué? Ya me acuerdo. ¿A dónde vas, Mónica? ¿A dónde vas? Ouno. No sé. No sé. No, no, si ya lo paro está nunca.